hola chicas y chicos bienvenidos a nuestro canal de youtube de atrevete a coser mi nombre es mariana y mi nombre es anamaria estamos grabando aquí desde nuestra tienda de estilo colmenar nuestro canal va dedicado a la explicación de las manualidades y del password y también al manejo de los utensilios que vamos a utilizar en nuestras manualidades y también cómo realizar todas las labores del hogar nuestro canal como pueden ver también está enlazado a nuestra tienda online o página web de estilo colmenar puntocom donde pueden adquirir todos los materiales y complementos que utilizamos en cada tutorial y también tenemos descargable de manera gratuita todos los patrones que utilizamos en nuestras labores atrévete a coser con nosotras descárgalos ya también te facilitamos a través de nuestro perfil de facebook de estilo colmenar s punto l la mensajería privada para poder resolver cualquier duda o pregunta que tengas en cada tutorial y si estás en madrid o cerca de colmenar viejo te podemos facilitar aquí en nuestra tienda los patrones y así no visitas y conoce las chicas de atrevete a coser y recuerda una cosa importante suscríbete a nuestro canal danos un me gusta comenta y comparte en tus redes sociales y nunca olvides que atrévete a coser con nosotras el textil colmenar